¡No nos pongas bien! ¡No nos pongas bien! ¡No te robas bien! ¡No te robas bien! ¡No te robas bien! ¡ 재�игрará, carajo! ¡No te robas bien! ¡Vácanas, it's himaligerá! ¡Puede la patrista! ¡Puede la patrista! ¡Puede la patrista! ¡Puede la patrista! Prácticamente la marcha es pidiendo la aprobación del decreto 1126, que es atentatorio contra las conquistas laborales. Hoy día no se hacen eso, el resto de los fabriles, el resto de los compañeros mineros van a ser maltratados de igual manera por este gobierno traicionero. Es un gobierno prácticamente que habla de pueblo, pero es el más sacista que existe. Estamos, somos conscientes que la educación y la salud son los más importantes. Como facultad de medicina estamos formando unos recursos humanos. Nosotros lo que estamos buscando es de que uno de los estudiantes de medicina, de enfermería, de nutrición y tecnología médica tengan una mejor formación. Por eso que los docentes que trabajan en ocho horas ya no pueden trabajar en otro horario. Entonces perjudica de una manera directa a la educación y a la formación de recursos humanos en el área de la salud. Lo que exige la facultad de medicina es respeto a todo esto, porque no queremos ya más. Primero así la ley financiera, posteriormente sabemos las amenazas que vienen. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Es el pacto que hemos sellado, la facultad de medicina, con todo el colegio médico, con la parte del magisterio. ¿Y de eso también se nos hace a las últimas consecuencias? Hasta las últimas consecuencias. Eso todavía no sabemos, es toda una estrategia que tenemos. ¡No calla! ¡Salud no se calla! ¡Calimontes no 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 calla! ¡Salud no se calla!